Es un proyecto de autoría del Bloque de Unidad Ciudadana que pretende instituir todo el mes de noviembre como el día provincial para la prevención, detección precoz del cáncer de próstata estableciendo una campaña que se va a denominar Noviembre Azul que va a durar todo el mes destinada especialmente a la población masculina a partir de los 40 años para que tomen conciencia sobre la necesidad de realizarse controles urológicos para prevenir esta enfermedad La intención es que en toda la provincia se difunda y se tome conciencia sobre la importancia Exactamente, a través de la autoridad de aplicación que va a ser el Ministerio de Salud de la provincia que se puedan llevar adelante cursos, talleres, seminarios sobre todo concientizando a toda la población pero particularmente a este segmento de la población masculina para que puedan realizarse los controles urológicos anuales así como las mujeres hemos entendido que para poder defender nuestra vida son necesarios los controles que realizamos para la detección precoz del cáncer de mama y del cáncer de ovario también es importante que los hombres cambien algunas actitudes algunas acciones y tengan hábitos más saludables y de preservación de su vida otra closely las mujeres las mujeres las mujeres bandas